El programa en Derecho Empresarial y de los Negocios tiene sus orígenes hace más de 35 años y corresponde a un programa interdisciplinario no sólo en el perfil de sus estudiantes sino también de sus profesores y es un programa que versa en torno a todas las temáticas y desafíos que comporta esa intersección entre las ciencias jurídicas y las ciencias de la dirección y la gerencia. El gran diferenciador está en el lenguaje, las metodologías y las herramientas que los egresados adquieren a lo largo del mismo dado que les permitirá desempeñarse básicamente en tres áreas específicas como asesores de empresas y de juntas directivas dos, desempeñarse eficazmente en cargas de dirección y gerencia y tres, pueden ser o desarrollar sus propias empresas. Así que si se siente identificado con estos desafíos y con alguno de estos tres dominios le doy la bienvenida a nuestra especialización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!